bienvenidos al curso de css completo y adaptable soy jose luis merino autor de este curso como ingeniero informático y desde que surgió la red internet a primeros de los años 90 siempre me han apasionado los avances tecnológicos relacionados con las páginas web hasta hoy donde las aplicaciones web son fundamentales para nuestras vidas son muchas las evoluciones técnicas que hemos visto desarrollarse en estos años te invito a aprender a modelar páginas web a través de la tecnología que permite diseños de calidad adaptables a cualquier dispositivo tipo tamaño de pantalla y navegador la tecnología css la actualidad en el estándar css en su versión 3 es el que más posibilidades de diseño maquetación y formato ofrece a nuestros proyectos de desarrollo de sitios web por tanto conocer sus fundamentos así como algunas técnicas avanzadas es vital para ser productivos y lograr portales web de calidad la aparición de teléfonos móviles de tabletas de televisores y cualquier otro dispositivo cada vez más inteligentes todos conectados a internet no es que haya delegado a un segundo plano a nuestros ordenadores pero sí ha complicado el desarrollo web css a través de las media queries y de nuevas propiedades como las flexbox ofrecen la solución que un diseño sea adaptable a cualquier tamaño de pantalla vertical apaisado para cualquier dispositivo actual o futuro si no sabes adaptar diseños y estructuras creadas con html a las costumbres de consumo de los usuarios quienes cada vez más usan los teléfonos móviles inteligentes nuestras páginas web no sólo recibirán el abandono de dichos usuarios también los principales motores de búsqueda como es google las van a penalizar resultado menos visitas más abandonos menos resultados en las búsquedas que hacen nuestros potenciales visitantes así que en este curso vamos a aprender en qué consiste la última versión de esta tecnología con la que vamos a crear junto con el lenguaje html la estructura el diseño de cada página aportando soluciones que sean adaptables a cualquier dispositivo aprenderemos a reutilizar al máximo los ficheros de reglas de estilo css que editemos creando versiones óptimas en tamaño como enlazar esos ficheros con nuestras páginas los tipos de selectores de elementos y pseudo clases y las unidades de medida las muchísimas también propiedades css que vamos a encontrarnos nuestra tipografía los colores los fondos los contenidos de texto el posicionamiento los contenedores flexibles entre otros recomendaremos varios editores para la creación de ficheros de reglas de estilo y también entraremos en detalle a entender y crear las media queries esa es la tecnología css que ha revolucionado en la forma de diseñar páginas web para lograr que se adapten a cualquier dispositivo y por supuesto también a nuestros monitores de siempre por último también hablaremos de cómo podemos organizarnos utilizando un documento funciona vamos a detallar cuáles son las fases en las que el desarrollo de un portal web se realiza utilizando planos mocaps wall frames detallando los objetivos los elementos funcionales cualquier persona que tenga conocimientos o nociones básicas de informática y los fundamentos de las etiquetas del lenguaje html va a poder entender los contenidos que vamos a presentar en este curso así da el paso para crear tu página web adaptable ya ah ah